Me siento enamorado de tus besos, vivir yo sin tus labios moriré Y quiero poder saciar mi ser Quiero que te quede esta noche, mi vida tengo tanto que ofrecer Porque sin ti, jamás podría vivir Y veo que, no tengo tu cariño y sin saber por qué Sabiendo lo que tuve y no sé con quién, pero aquí sigo vivo y resistiré Yo solo fui, un tonto torpe necio y solo descubrí Falsas promesas que solo salían de ti Pero ahora te prometo que te olvidaré Lamentando el camino viviré Lamentando el camino caminaré Tan solo con mis pasos me quedaré Tan solo soñaré Lamentando el camino viviré Lamentando el camino caminaré Tan solo con mis pasos me quedaré Tan solo soñaré Ahora que ya hemos terminado Me siento fuerte y sé lo que hacer Sufrir por ti Que jamás me lo perdonaré Y veo que, no tengo tu cariño y sin saber por qué Sabiendo lo que tuve y no sé con quién, pero aquí sigo vivo y resistiré Tan solo fui, un tonto torpe necio y solo descubrí Falsas promesas que solo salían de ti Pero ahora te prometo Pero ahora te prometo que te olvidaré Lamentando el camino viviré Lamentando el camino caminaré Tan solo con mis pasos me quedaré Tan solo soñaré Lamentando el camino viviré Lamentando el camino caminaré Tan solo con mis pasos me quedaré Tan solo soñaré Lamentando el camino viviré, lamentando el camino caminaré Tan solo con mis pasos me quedaré, tan solo soñaré Lamentando el camino viviré, lamentando el camino caminaré Tan solo con mis pasos me quedaré, tan solo soñaré Lamentando el camino viviré, lamentando el camino caminaré Tan solo con mis pasos me quedaré, tan solo soñaré